Hola, acá estamos de nuevo, saludos a todos, estamos preparándonos, ya es un hecho, el Congreso Tecnológico se acerca, estamos en el tiempo de descuento. Desde el equipo de investigación y desarrollo y desde la comisión de temario estamos realmente entusiasmados con lo que se va a mostrar y con lo que vamos a trabajar esos tres días en Córdoba. Bueno, la verdad que el proceso fue largo, pero aprendimos muchísimas cosas de varios temas que los vamos a estar viendo y sobre todo nos obligó a pensar en el horizonte temporal de dos a cinco años, que es lo que normalmente no estamos haciendo o no le dedicamos demasiado tiempo. Les diría que va a haber bastantes novedades y sobre todo esas novedades lo que queremos es que cambien los planes de trabajo, tanto de los grupos CREA como de las empresas CREA. Y obviamente nos va a cambiar también algunas cuestiones del plan de trabajo en nuestros equipos en investigación y desarrollo.